Mis queridos hermanos tengan todos un buen día, hoy es sábado 14 de octubre de este año 2023, el día dedicado a la Santísima Virgen María, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido llegar al final de esta semana, el Señor en su inmenso amor nos da también la prueba de que Él tiene planes que nosotros no conocemos y que no hay por qué desesperarnos, hay que confiar siempre en el Señor que es fiel, su fidelidad es grande y allí debe reposar todas nuestras inquietudes y ansiedades en la fidelidad del Señor que no tiene límites. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer dentro del gentío levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero Él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La palabra de Dios hermanos en este día tiene una finalidad al venir a nosotros Lo primero que debemos comprender es que Dios siempre como autor de nuestra vida Nos estará mandando mensajes para que comprendamos con claridad que sus planes son verdaderos y son estables La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel Y allí se habla de la madurez de la cosecha, se habla también de que el tiempo ya es propicio Con esto se afirma simplemente una profecía mesiánica Que con Jesús inician los tiempos nuevos Que Jesús el Señor, nuestro Salvador, es quien ha venido a este mundo a iniciar los tiempos de gracia, los tiempos de salvación Por eso siempre debemos comprender y es que Dios que es omnipotente todo lo ve, todo lo conoce Y lo mejor siempre será proceder con recta intención cuando se trata de hacer nuestra vida En una manera determinante, apartarnos del mal y vivir una vida en el bien de Dios El profeta Joel quiere también en esta segunda página que estamos leyendo de su libro Llevarnos por ese camino de lo que implica conocer a Dios Y darnos cuenta que nuestro Dios es misericordioso Pero también el Señor juzga las acciones del corazón de cada persona Y lo que interesa también es dejar claro que en medio de todo lo que pueda estarse viviendo La experiencia de Dios tiene que fundar en nosotros todos los días una esperanza que se hará realidad Vienen los tiempos de Dios, viene el reino de Dios Cuando tú luchas por Él, cuando trabajas una vida en orden a las virtudes, una vida en orden a los mandamientos No dejará de llegar el reino de Dios a tu vida, a tus ambientes Porque Dios sabe de quien se fía Es decir, Él sabe porque a ti te dio la gracia de que lo conocieras Que hoy tengas una conciencia tomada por el temor a Dios Donde luchas a hacer muchas cosas que no son de Dios Y abrirte a ese misterio mismo de la gracia De lo que es el plan de Dios en el futuro para tu vida, para nuestra vida Por eso el Señor sabe de quien se fía Y lo más especial o directo de la primera lectura Es hacer varios señalamientos Y es comprender que el Señor cuando nos trae a su presencia Nos toma por la fuerza de su Espíritu para que seamos conscientes De que Él no va a tomar decisiones por nosotros Que somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones por el Señor La gracia está dada La misericordia de Dios Todo lo puede en el corazón Que ajusta su voluntad a la sabiduría de Dios Por eso pudiéramos resaltar algunas cosas de la primera lectura Y es que si bien es cierto El único que tiene derecho a juzgar El futuro, la suerte de una persona Es Dios Y por eso Él como Señor creador Nos dará las oportunidades Para que nos reivindiquemos cuando estamos en la equivocación En el error La llamada del profeta Joel Es sobre todo a contemplar Que un hijo de Dios Un creyente Un servidor de Dios Tiene que luchar por la justicia Si no su vida No tendrá fuerza a los ojos de Dios ¿Qué se espera hoy de una persona Que ora día y noche? Que entre más Se entrega a Dios en la oración Sea una persona justa Pero desafortunadamente encontramos Que hay quienes Se han entregado el don de la piedad Hoy más que nunca les gusta estar en las cosas de Dios Oran Siempre están Haciendo ofrecimientos Oraciones sacramentales Pero en su manera de proceder Aún incluso con su misma familia Son injustas Entonces Allí No se puede decir Que realmente Que se den los tiempos de Dios En una persona Que no se ha reivindicado Por un valor esencial del reino Que es la justicia La justicia No es entrar en el legalismo De lo jurídico La justicia es Darle más Aquel En el sentido de Que se sienta digno Hijo de Dios La justicia En el contexto cristiano No se queda en eso En el legalismo Sino que la justicia En el sentido cristiano Va mucho más allá Darle A esa persona Con la cual se tiene el deber Lo Que sea necesario Para que se sienta Un hijo de Dios Por eso Cuando entramos Precisamente En el evangelio De este día Hablemos de la justicia En el sentido De darle también El primer lugar A Dios Una mujer Ha elogiado a Jesús Después de que ayer De manera Muy concreta Lo confrontaron Le dijeron a una Hasta que él Echaba el demonio En nombre de Belzebú El príncipe De los demonios Pero lo que Jesús Hoy afirma Es la misma Es la misma Bienaventuranza Del reino Cuando la mujer Lo elogia Y él estará Siempre diciéndonos Que La madre De Jesús Y sus hermanos Son los que Acogen la palabra Y la aplican En su vida Y la practican Por eso Es claro Que él No está Menospreciando A su madre Cuando le responde Hoy a la mujer Mi madre Y mis hermanos Son los que Hacen la voluntad De mi padre O la bienaventuranza Que trae Directamente Hoy el evangelio Y es Más bien dichoso Los que escuchan La palabra de Dios Y la ponen Por obra Porque la mujer Le ha dicho Dichoso Los pechos Que te alimentaron Y el vientre Que te llevó Y Jesús Simplemente Lo que hace Es decir Mi madre Es la mejor Modelo de creyente Esa es mi madre Ella es bienaventurada Porque acogió La palabra Porque la cumplió Porque se dejó Transformar por ella ¿Quién es el dichoso El bienaventurado Que escucha Todos los días La palabra Aquel que le crea A Dios Y obedece Esa palabra En la medida De su obediencia A la palabra Va purificando Su vida Se va apartando De todo lo que No es de Dios Porque Lo que en el fondo Se busca Es ser feliz Y ser feliz No con el gozo Las razones De este mundo Sino Ser feliz Ser feliz Especialmente En el sentido De que Encontrando la verdad Encontrando la gracia De Dios Se procura Hacer Una decisión Por Dios Tomar una decisión Por estar Con el Señor Y quedarse siempre Con el Dichoso El vientre Que te llevó Los pechos Que te alimentaron Jesús dice Más bien Dichoso El que escucha La palabra De Dios Y la pone En práctica Pues eso Es muy claro Y es que La virgen Acoge la palabra En su corazón Se deja Transformar Por ella Y la gracia De Dios Permanece En la virgen Porque Ella se dejó Transformar Vivió De la palabra Y en la palabra Hizo La voluntad Del Padre Eterno Todos Tenemos pues Un reto Y es Ser felices En este mundo Pero no todo el mundo Descubre donde está La fuente De la felicidad La fuente De la felicidad Es acoger La palabra De Dios Y obedecerla Y allá hay plenitud Allá hay gozo Por eso usted ve Muchas personas Que acogen La palabra De Dios Pero no la obedecen Quieren seguir En un mismo pecado Una misma vida Y por eso Hay veces Su felicidad Es incompleta Su felicidad Lo lleva A un corazón Dividido Que es lo que Ayer nos decía Jesús en el Evangelio El demonio divide O sea El demonio Viene a robarse La fuerza Y la esperanza De una conversión Cuando la persona Deja de luchar Para salir De ese pecado Y se acomoda De una manera Conveniente A su propia Situación Inmoral Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Un feliz Sábado en el Señor Y Un fuerte abrazo En Cristo Jesús